¿Creen ustedes que puede haber alguna otra persona sospechosa de la desaparición del niño? ¿O están completamente convencidos de que el rubio está detrás de ella? Yo pienso que a lo mejor alguien le ayudó al rubio también. También lo piensa mi abogado, que no haya sido él solo, que alguien le haya ayudado, puede ser. Yo pienso que sí, que alguien le haya ayudado. Bueno, ustedes hablan de... Nosotros tenemos nuestras sospechas, pero para nosotros, o sea, hasta que esto vaya saliendo. Perdón, Itaiza, que es que tenemos un poquito de retardo, por eso nos vamos pisando un poco. Le decía, antes de terminar, han pasado 16 años, ustedes piden, tú lo pedirías, que se haga justicia. Me imagino que también es importante poder cerrar heridas ya, ¿no? Sí, que nos dejen descansar, que se haga justicia y que no nos tengan esperando. Porque cada año que pasa pesa más y nosotros no podemos más, ya no podemos más. O sea, tenemos la salida ahí, vemos la salida desde hace más de cinco años ahí. Y no han hecho más que ponernos trabas. Cuando pensábamos que, cuando llegase el momento de saber quién fue, ya caminaba todo rápido. Pero ha sido al revés, ha sido más lento, ha sido más doloroso, más horrible lo que nos han hecho pasar. Y necesitamos ya justicia. Solo pedimos que hagan su trabajo, no pedimos que hagan nada afuera de lo normal. Su trabajo y ya está. Pues esperamos, Itaiza, que pronto puedan recibir ese informe del que están tan pendientes. Muchísimas gracias por habernos hecho este hueco, por haberte asomado a la ventana del Buenos Días Canarias en un día tan complicado. Muchísima fuerza y mucho ánimo para toda la familia. Gracias a ustedes. Gracias.